Lo siento. Yo juraba que tenía las maestrías hechas para cada uno. No, perdón. Es que son gratis. ¡No! ¡Conche su madre! ¡Ah! ¡Ah! Cholo, estoy jugando real mal. ¡No! ¡No! No, perdí el equipo. Igual lo perdió, eh. La idea es que la ganadora sea la que más kill saca. ¡No! 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 ¡Vamos a support! ¡Va ganar! Y si... ¿Quién va a support? Nadie. Yo. No, pero no. Si no tiene nada de soporte. Bueno. Puede haber sabiduría. No. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Cuánta regeneración de vida tenés? Hace como... Si Si Paquito Pero bueno, yo le bajé porque hace rato y sigue igual Ah, porque soy guernita Mi ulti no te debe hacer nada, o sea... Como una cosquilla, más o menos ¡Te voy a matar! Che, jugué mucho Burf No tengo las habilidades cada dos segundos Es el gran problema del lujo Se terminaba acostumbrando Después sentí que caminé tan lento Vení pa' acá, Andrea, vení pa' acá, papá Permita Que no te tenga bajo torre, boludo ¡Es que me da miedo! Me quiero volver a hacer una karma Si Oh, no Oye, se me venía con campeones que no sabemos ocupar así como un zoriequetón, boludo Corre, hoy sí Hoy sí, hoy sí Yo no se usa ningún tanque, boludo Todo lo que tengo son... AP a mi me cuesta no, la diga manco nos va a volar la rana randa lo quiste, ya sabemos no hay oportunidad no, chavo, yo me voy no, 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 no se llama no, no, no se llama chavo, tranquilo ya pudo vení, uno verso uno sin camisa cuando me la en la esquina ay, ay que me pega me voy a comer una poción porque no te digo mal esto va a ser eterno si no, la diga manco nos va a ganar lo demás tenemos miedo de venir no, tope cuanto te moro nu número cuidado top, cuidado top ¿Esto trampa en un banco? ¿Qué, güey? ¡Gradomada! Che, no tendré que venir con tanta vida, tendré que venir como Ana ¿Qué güey debería hacerme primero que quede también? ¡Usted me está cediando! ¿Cómo voy a ir para allá? Ya no, ya no, no me voy a hacer ¡Oh, me la he traído! Oh, güey, nuestro equipo está perdiendo terriblemente Yo de cagona tiré el quemar, nunca vengo con quemar Y se comienza con una chispa ¿Ves? Me cuentan las cosas del arco iris y es muy dulce No sé si la Maku se fue a otra línea, no sé qué está haciendo Te demoráis Shhh, calladito, calladito Yo voy a vender esto Calmao Calmadito No, no te vayáis, no te vayáis, quédate nomás Olegá guardiáspulo Ya te vi Oh, vale, madre ¿Qué tal? Disculpa, arregló, pelea, pelea mujer Mira, sin cagar no se esconde en la base Me da miedo, po Me da miedo No, es que estoy... Oye No, ya no veas a Diana en el mapa Yo confío en ella Y me vienen a gankear ¿De una manera? Sí, pero por igual No... No... Bueno, ¿en serio te armás re tanque? Mierda Ahí viene La vi, la vi No... Ahí está, ahí está Salí, salí de ahí Ash 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 Para el mal para los cristales Ahí te digo Ash Ah, me morí Estás bien Fueras son y mente en uno Menos mal que no fuimos Gurf ¿Vos que no? No Eso haría dolido Porque moriríamos todo el rato Vale, igual es una vez Más rápido Es una vez más rápido Es rapidito ¿Vas a querer caminar rápido? ¿Rápido y sin dolor? Sí, pero la Diana tiene que venir top Aquí no hay ninguna Diana Yo no la bajo más Es un tanque ¿Si alguien probó a su top? Creo que... Ah Soy, yo no la jugaba desde que salió Soy top? Sí, yo la jugué y está... Ah Más o menos, bueno Depende ¿La han probado a su top? No, yo no Básicamente no curan, se nos hace nada más que estudian ¿Qué pasaría si mientras decimos cosas interesantes de nosotras? Para que nos conozcan las chiquillas Bueno Y bueno Y aparte de... Tú primero Tú primero No, mira que me es que tarde Estoy concentrada ¿Yo le tengo miedo, loco? Che, Ur El tanquecito este tanque... Solamente tiene dos de skin, ¿no? Sí, solamente... ¡Ah! ¡Qué rico, qué rico! ¡Por la mitad! ¡Ah! 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 Sí Sí, Vicky Merrux que salió ¡Flasheate! ¡Flasheate! ¡Nos vimos! ¡Ya, guau! Me ha de venir a buscar a mi loco Nooo, eso está jungleando, ¿ah? No se vale Nooo, eso tenemos que tener jungle Nooo, ya me cago, ya me cago ¡Mátala! ¡Está bajando! ¡Qué querí, weón! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Chao! ¡No! ¡Después de la p... ¡Oh, otra pendeja mierda! Espérame ¡Están tirándote acá en voz! ¡Oh, este panic flash! ¡Es panic flash, señores! ¡Esto nos vamos aquí! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasa? ¿Vas a buscarla porque no la encontré? ¿Por qué la matas? Me voy a tener que chilear a esa diamante No está ganando mucho No, yo ahora me la voy a matar Mid... Daición Nooo, tu osito, no A Landia la están escarreando, ah, me están haciendo carrito ¿Por qué me... Nooo, me voy a matar de nuevo Putana, weá Son tres partidas, ¿cierto? Son tres partidas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ya, ya... Vamos a tener que ir con chaza de Diana Vamos Ya, todas Ya, me voy como a todas las torres Matémosla ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta cata, por qué más! Ay, hay gato para la... para la... para la... para la... para la... para la... para las manos Ay, muchachos... Ash! Ash! No... No, ahí siguió Ay, no tengo botitas por eso no van a ser... Es que no están listas por eso no... Botitas... ¿Por qué no te tengo manos? No, están listas, bien... ¿Nos van a hacer un bocaca alguna de... de las trebol? No está ninguna... Yo le tengo miedo a Lecarb Ooooo... qué pena... ¿Qué? 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 NOOO? No... Noooo... Noooo... Y... y... si... Es el erópo Yo después quiero hacer... Quiero hacer equipo con esa Diana No estoy conmada No! 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 Oh! Qué miedo, dejaste el pasado Me obligo a tirar todo Yo no me podía escapar de esa viana Me tiraron al cover Toda la cara Qué rico rico Como a negra en mi barrio Ah, mira Me dio lo pedo ver aquí Yo estoy puchando sin visión, así que si una diana me va a atacar Una violeta Oye, pero diana es tu main o no? No Chuta Qué triste es mi vida Mi main es a Orianna En mi Seguila, seguila La silica es el conflicto Ay 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 Cuidado, son de la karma Pucha Olé Pero Andreeа Seguila No la tengas miedo Más que comerse la torre No te va a pasar Jajaja Ahora soy inversa Sé que nunca en mi vida había tenido tanto farmeo Y si sos carbolo de esas cosas, farmeo básico Bueno, es verdad Es que como siempre voy a carmarse un poco Y cuando voy top, siempre ataca contra Darius Me da como miedo a farmear Es tan sencillo poner Tan sencillo Tan sencillo Estamos juntando mucho con Andrea Hay una Diana, hay una Diana Corre, corre, corre No puedo ir Espérame, espérame, ya voy, ya voy Ay, no tengo el ulti ¿Algunas? Las voy a hacer cagar con estas armas aquí Buena, buena Mira como se aprovechan que no estén Tenemos que tener una estrategia o algo Marca la canción No sé qué comprar No sé qué comprar No sé qué comprar no no vamos 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 no no ahhh no voy conche de su madre como pudimos caer en eso? toma toma bien viene la diana, viene la diana corre vamos levanta, vamos a tomar oh mira como flexes bien ven 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 me la come 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 vamos gerardo gana no loco no lo puedo matar no no voy a tener que me la trancar mi puerta para que no no maldito puch al gerardo no sirvió de nada no, se tiró a mi que se me voto una torre y casi me voto la otra como no va a servir obvio osea pero voto buena abajo podría haber servido mas corre esa diana jana jana que ese perrito ya 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 tengo mi arma mortal se va sali sali voy al tiro para allá no ya no 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 whatsapp ah boludo de donde quiere que me escapi ah cagamos uy bien chiquilla nadie 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 venga mierda no 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 sale sale si vas 7-0 va 8-1 por muy negra que seas No Protejan el Protejan el inhibidor Es así Corre, corre No Pero no sé a cuándo, chiquilla ¿Dónde está su huevo? No, no, no No, uy Mira, me tiró una Corre, corre Yo me quedo aquí Alcánzame si puedes Ya, Andy Necesito que A ver, ¿tienes algo? No, ya Necesito que para la situación de tu zoom guardada Y la luz que ha hecho entre la Q Ya llega Aquí estoy, aquí estoy, chiquilla Aquí estoy Alcánzame si Alcánzame si Alcánzame si Buena, buena, buena Me voy yo No, no No, no No, no No Hay que votar esta hueva Hay oportunidades, claro Sí, mira ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ya sé Y el más Y el más Y el más Corre, veí Cerecita No, no Me la fumo Me la fumo Yo me voy ¿Te va a ir una Diana? Yo me voy Acá, boludo Mira cómo flashea Mira cómo flashea Mierda Corran de ahí, corran Corre de ahí Corre de ahí Hay una Diana Yo la vi Con mis propios ojos Mabel, la mata, la mata Corre 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 Ahí, tení Che, esa runa de Arely O como se llama el gatito ese Es re revelada Es malísima Porque te revela dónde está Pero hace daño Sí, pero te dice Un timo no lo puedo usar No, conmigo No, conmigo Tírate ¡Tírate! 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 No, mentira No te tiré ¿Pero falta lag? Sí No puedo tirar Falta nuestro daño No, salgan de Escucha en top Oh, alguno Oh ¡Oh! ¡Uff! 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 ¡Rilli, Rilli, Rilli! ¡Rilli, Rilli! ¡Es la verdad! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, tenés... boludas! ¡Rillo, si no! ¡Rillo, cuchotos! ¡Rillo, sí, Dios! ¡Rillo, sí, Dios! ¡Rillo, sí, Dios! ¡Rillo, sí, Dios! Nooo Nooo ¡Buena! ¡Corre, corre! Bien ¿Y ahora cómo cruzo? Casi Nooo Chota Bueno, no tenia flash Ay, mira, se cayó mi varita, no lo había visto No, estaba abierta acá, estaba acá No había nada Bueno, ahí ya Es que voy por la kill, boludo, no puedo Había empezado tan bien Y terminé tan mal Como siempre en mi vida No Pucha, ¿por qué la kill me te has sentido muy malo? ¿Cuántos centinelas azules se puede poner en el mapa? Uno, uno ¿Uno? Uy, yo tengo dos Ah, ah Pero te desactive el otro creo, ¿no? Sí, pues se desactivó el otro ¿Sabéis lo que yo creo, chiquilla? De mi equipo, para mí Allá No 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 Ese perrito suena muy de juguete Yo creo que suena José Roto Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Corra, retrocedan Aborten misión Aborten misión Y ahora sí, ahora sí Recabe esa, recabe esa Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No vi, no vi cuando murió Yo tampoco El tiempo que he estudiado A que No caché No me enteré como sucedió Ya se licita Hay que defender esta base Ya la vi, ya la vi Chica, ayúdame No viste nada No, 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 no No, no, no No puedo hablar, no puedo hablar. No, 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 para qué me hago réplica. No sé ni cómo te pego Cuidado, cuidado, chiquilla Sí, ten cuidado porque la karma es re camper Yo también Recién me esperé en un bus Gracias No, déjala, oye No, no Vamos Hulen Casi Por aquí tenían un ward muy bien Ya, chiquilla, ya sabemos dónde están Hay que poder encontrar la niña Es que se afunde ¿Se afunde? ¿O no? Amén Hulen Hulen Me peguen, me peguen, me peguen, me peguen Me peguen, me peguen, me peguen Ah, me quedé sin matar Dale, 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 dale Murió, murió, murió No, gracias, así te como me sigue No, 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 vuelve, vuelve, vuelve La base, la base Chucha, de acá la base La base, la base La kill, la kill Sí Sí, tenía la opción de ayudar a Andrea Pero después dije No, pico Que se fuera Vamos por ustedes, ya saben Ah, no, se cortó, se cortó Ayuda No, cagué Cagué, cagué, pero después cagué No No, me matan bien, pensé que me sirvían No, venga por acá, venga, hagan objetivos Oigan, chiquillas, nos botan la base Cada vez que paso por la jungla Tengo miedo a la galletita esta que salta, boludo Es re traumática, aparte tiene un ojo No, ten cuidado, cerecita, de la matar Me queda poquito, me queda poquito Gastar menos, pero, venga Pucha, tengo la... no sé qué viene ¿De qué color ven mi skin rosa o violeta? Pero yo la estoy viendo violeta Ehm... ¿Violeta? No, yo caí a la... Che, la karma Hace rato no la veo ¿Qué es eso? Es que es muy negra Jajajaja ¿Qué tenés que ver? Jajajaja Jajajaja Paso, pierdo la... Ando volando ¿De cómo no me viste? Aquí me irás farmeando Aquí irá farmeando Es resistente a pronto ¿Me compro vaculo? ¿Pero? No, 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 no Jajajaja No queríamos más tener atracción mágica Por favor Pero... Chucha, mataron al dragón ancestral Ya, vamos a hacernos al dragón ¿A salvaron qué? No! Verga Jajajaja Me caí Jajajajaja Las enseñas para tener escuridora No, si ya no se ganó Y en si yo salgo Ya no la Kata Sigo de vuelta Sigo de vuelta Y la ganadora de la... de la primera partida CATA Jajajaja Esa Kata Bueno, ¿de dónde son ustedes? No preguntemos una por una, digan nombre y que digan... Pero entrevíscan a cada una porque si no nos va a hablar para la vida Bueno, pero para eso, que cada una diga su nombre y que es la... Sí, que es la tiene y que gozo ¿Y alguien primero? ¿Quién tiene más años? Andrea ¿Ah? ¿Vos celebra vieja? Yo no soy la más vieja ¿Qué sí? ¿Cuántos años tenés? 24 Ya, bueno Yo tengo 23 Ah, ¿soy la más vieja? Yo no es la más vieja ¡Puta! ¡Soy choco! ¿Qué va a ser? Ya, si yo no tengo manas, voy a las potas de manas Ya, yo te voy a hacer preguntas y tú las respondí Ah, pensé que íbamos a hacer preguntas por orden ¿Ya? O preséntate como quieras ¿Qué prefieres? ¿Preguntas? ¿O cuantarnos tu vida? ¡Oh! 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 Se me había pegado ¡Preguntas! Preguntas básicas para todas Ya, ¿cuántos años tienes? ¡Oh! Me vieron ¿Cuántos años tienes? ¡Ah! 24 Estoy de cumpleaños el 20 El 18 de noviembre ¿Qué más? Soy escorpión Soy de Valpo Estoy estudiando Ingeniería de Informática de Santa María Oh, casi ¿Qué qué? Que digas el país por las dudas porque hay chicas que no conocen Chile ¿Qué cosa? Decid que sos de Chile Ah, país, ¿verdad? Che, voy a repartar ese sí, Shabu, porque nos está haciendo burlas Yo no sirvo de caster, lo siento ¿Veí? No sé si se vieron cuenta Sí, en foto Ahí ya no viene el sitio Está calentita Ujo, me llevé el grande Ya, quiero el toque después ¿Ya? ¿Me presento yo? Sí Nombre y nombre que comentas en el grupo Mi nombre entero es Magarena Francisca Alejandra Jaracuña Tengo tres nombres En Facebook Solamente me llamo Maca para ser la mascota Y soy la Macujara ¿Ya? Oh No murió Chucha, y nos están matando Sí No he matado ¿Qué me lo mata? Y nadie están matando, no están matando Aborten misión Vivo en Chile La octava región En Concepción ¿Eso que es del norte o al sur más o al centro? Más, para el sur Y más específicamente Vivo en Lota Que era un país Un país No, un pueblo minero Un pueblo minero Y eso Ahora estamos como Para el sur Olvidados Y chiquititos de acuerdo Y todo eso Ay, dije que estudié psicología Sí La junta en Concepción Ah, soy acuario igual Importantísimo detalle Soy acuario Y me gusta el rosado Esa estaba mi presentación Pero es que voy a hacer una Le voy a decir algo Andy Si te convertís en gatito No gastas mana ¿En serio? Ajá Y sos melee ¿Cómo se te lo hago como gatito? La R Pero sos melee Así que tenés cuidado Chis y gatsión ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere presentarse? Yo no sirvo como Melea Así que No, pero digo que Pegás un poquito más capaz Ah, la era para saltar muros Qué boluda Yo la venía apretando hace rato De... Cata Presentate Saliste a ser ese Mi nombre Mi nombre es Katarina Ailin Ygracastra Eh... Esperate No están matando Ah, verga Me están matando Buena Mátenme O sea Ayúdanme Mi nombre es Katarina Katarina Ygracastra No me maté Ya Eh... Eh... En el grupo Soy MatQ Tengo 17 años Acabo de postar a cuarto medio Soy de Koyaijke Eh, eh Koyaijke, qué lindo Ya Vení ¿Color favorito? ¿Color favorito? Negro y azul Es el cáncer Cáncer Agarra la vida Andrés Alto cáncer Me da Cáncer No, se lo llevo Estoy lenta No Ahí quedate Papá Uuuuuh Qué buena Buena ulti No tenía flash Para tirar Por el costado Qué buena Ulti Ahí quedate Papá Ya que sí Qué más Presenta Presenta Tec Tessy Pero yo el último Si era más chiquita Ah Tessy Se le dijo No dijo la cata Bueno Yo Siempre Casi Siempre Si publico algo Es como Tessy Es un disminutivo Lo más Minúsculo De Tessa Que antes me llamaba así Pero de invocador No más Antes Antes era Tessa No Y mi nombre Real es Andrea Sarabia Y quiero a este Veigar Me ha servido Ténela Ténela Casi le llega Casi le llega Soy del mejor signo Uno de los signos Que tiene un poquito Del mejor de todos Pisis Nací el 3 de marzo Qué signo Qué signo El mejor Pisis No Pisis Es el último signo Por eso tiene Lo mejor de todos No Me dolió Ay Me dolió Che yo me di cuenta Que siempre estuvo En contra de De Cereza Uy Casi Que siempre estuvo En contra de Cereza En la anterior Y en esta Sí Me saco De que yo Te da moda Si no Me quiere echar Che ¿Por qué siempre toca Jugar con Andy ¿Todo bien? Jugar con Andy Que es la segunda vez Que me toca Estaba con él Y qué más me falta Me gusta el color No tengo un color específico Me gusta todo lo que es tierno Todo lo que es tierno Lucha Nos van a matar No André a curar Conche Su madre Arrancaré la piel Y Y ¿Qué más? Ah y soy de Argentina Del centro del país De Córdoba Justo en el centro del país Ven 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 Te juro Te juro Ah soy de Chile De Córdoba Ah también Y no tengo acento Porque Viaje mucho Odia estaba mirando Los pasajes Desde Valparaíso A Córdoba Sarese En Santa Luca ¿Cuántos dólares? Yo no creo que sea caro Si de acá Yo viajé hace Tiempo Y pregunté Y salí como 5 mil pesos Y di vuelta ¿Por qué las botitas Son activas? Por la luna que tenemos Son estas botas Los campeones Están aleatorios Según los campeones Que tengas ¿Cierto? Si ¿Si? Si a mi me tocó Esto en No ¿Los que están gratis? O tan gratis Ah También los que están gratis ¿Cuántos campeones Tienen? Campeones ¿Qué me faltan como? Eh Como 8 Tengo Oh Me mató No ¿Qué pasa? Oh Mi poro lo tiene Todos los campeones Yo Yo no sé ¿En serio? Mi poro Realidad que compro Todos los campeones Me faltan 10 Para tener los Yo me estaba por comprar A Casadin y al último momento Dije que no Yo me quería comprar Casi todos ¿Cuál es su campeón favorito? Lulu A mí me gusta el Togal A mí me gusta el Togal Ah no Me gusta Barra Me gusta el Rakan El Thumbke Y la Lulú Son mis favoritas Guachito Rico Corazón de Alhambri ¿Pasto yo? Faltan 2 Cereza y La Kata La Kata La Kata hace rato Ay, ¿Babu? Mi campeón favorito Barra ¿Babu? ¿Puno está acá? Díganme Sí, ¿Vista? Ah, ¿Quién en Discord? Sí, ¿Puno está en Discord? Ah Corazón de la cabeza Andrea, ubícala Me está pegando Che, nunca entendí ¿Qué es Rakan Un pajarito o qué es? Están ahí, están ahí No, hay nadie Tengo una paloma No te es que Yo no sé si estoy Eh, te decís tu nombre Cómo te presentas En el grupo Y Cuántos años tenés Eh, me llamo Bárbara En el grupo Que se llama Cereza Se me laggeó Tame, tame Es mejor Tengo 28 Me lanzé Ah 28 28 Ay, no tiene más Ay, no metí Mi otra cortina No Me hiciste tiros flush El mío Buena, tío Buena equipo Soy sagitario ¿Veis que no necesitamos a la cata? Si me tiran a mí Ah Qué cara de raro Ya, pero igual la pueden dar vuelta Soy de ¡Ah, se mona, se mona, se mona! Le tengo miedo Siempre se me tiran a mí Bueno, llego Bueno, llego Espérame Espérame Ya me lo vimos Dejen comerme esto Yo los puedo curar Confíen en mí Sí, sí, sí Yo no como el comien Hoy tengo la cata Hoy tengo la cata Ay, se te puede traer balita acá Tengo todos Y los voy a curar Con vino Y... ¿Qué más? ¿Faltado nada más? Ay, te pido Hermanos Pololos Alguien que los apoye en este mundo Están solos en mi vida Pero gracias a Dios no tengo hermanos Antes no me gustaba Pero ahora me encanta La serie cómica Yo tengo un hermano Día 7 con Jesús Tengo un hermano Pero no es mi hermana Porque... Vimos y... No, la vamos a hacer la vida Así que no tengo hermana Todas tienen un novio, ¿no? Tengo que compartir comida con mi hermano Sí, yo tengo una hermana Ya la han escuchado en las reuniones Sí, tiene la misma Y recién hizo... Hizo un ruido Un ruido... Espero que no salga en vivo Yo necesito morir para ir a comprar Bueno, vení Tranquila, no te mataremos Solo para que no me llegue Mátenme Mátenme No Pero por qué... Concha, tu madre me suicidé Me tiré sola, güey Que soy inmensa Che, ¿por qué? ¿La tengo en cuánto? La capita violeta Cada cuánto la tengo Porque para mí la active Cuando se metió Cuando se metió Kata ¿Qué es la capita violeta? Tengo una capita violeta Las cosas fantasma de Chani No Primero de la noche Y vi día que existía eso Ah, me salieron recomendados Y vi día que existía eso No mataron a Torre Hay que matarla a todos Ya, ya voy, chiquilla Ya, ya voy Mis próximas, mis próximas Andy ¿Hm? Hay que matar a Maka Arras tu piel Maka ¿Ah? Dale ¿Qué? Que dije que había que matar a Maka Pero después me di cuenta Que Maka estaba en nuestro equipo Que me quedé con bronca de karma, boluda Les doy escudo ¡Ay! Se lo comiste Les doy escudo Les doy vida Y así como me agradecen Para el de la partida anterior Te lo pasaste Focuseándome Por Maka Bueno, perdón Lo voy a confesar Juego mucho con Andrea Me tiro o no me tiro Me tiro o no me tiro Me tiro o no me tiro Eh... ¿De respirar? Espera que Andy no tiene mana Nos están escuchando Esperamos Te atreves Te atreves Ahora son unos palces ¡Qué culiazo! Oye Ven si pirop Concha tu pare Y me estás ganando Lo siento, no es un poco parido. No, no resulta un poco a vos. ¿Con qué me armó esta mona? Cúlope. Sacate esa cosa verde, violeta, azul, no sé qué color es. Comprate eco de Luden y sombrero. ¿Algo más? Cúlope, cúlope. Cúlope. ¿Qué botás? No, no, está la torrecita. ¿Qué botás? La de Hechicero. ¿Cuánto tenías, boludo? ¿Qué? ¿Cuánto tenías? Tenía como 7 lucas. Bueno, a ver, vamos a jugar en serio ahora. Vení, Cereza. ¿Y por qué yo? Porque siempre estuviste en contra mío, jugando. La partida anterior ya está. No se manden, que estoy farmeando. No. ¡Ah! ¡Uf! ¡Suicidio, suicidio! Ah, mira, puedo saltar como Kata con el cosito este. Che, ¿por qué son todos activables? No entiendo. ¡Se cura ella en vez de curarme a mí! No tampoco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! No esperaba tu cura. Maka te necesitamos. ¿Qué está la Maka? Maka murió. La Maka murió. Está muriendo. La Maka está muriendo. ¡La Maka está muriendo! Pero no me pegaste y me pegaste en serio. Mira, como se hace de caminada ¿Por qué tengo un escudo? ¿Está buscando el bolito? ¿Por qué? Loco, yo doy escudo No sé, pero lo único que sé es que Andy se cura ella misma y no nos cura a nosotros Yo intento curarla a las dos Pero si ahora tienen toda la vida, ¿para qué quieren que las cure? No importa ¿De verdad que tú pudiste curarnos a nosotros también? ¡Ya! ¡Ey! ¡Si eso no era! Están en el tubo Mirá, la celeste rica, pero boludo, me estaba esperando ¿Por qué sigue salgando? Corran, ¿o qué tal va? No se llama Claro sí Jajaja Mira cómo están de vida Yo me tiro, me tiro y me tiro Espera, 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 peri Vení, vení, vení Vení, boludo Ya ¡Ja! No se muere más el minion, choto ¡Chucha! nos están matándolo en minion Cuérdate, comita Ay Che, nunca me gustó Talon, pero me gusta, eh Es muy parecido a Cata O sea, tiene unas habilidades parecidas a Cata ¿Quién? Talon Talon ¿No faltó a nadie en el placer Andorz, no? ¡Ay, no, me morí! ¡No! 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 ¡No, no se llama! ¡Vamos, seguidas! ¡Vamos, fringas! ¡Ay, qué desvudo! ¿Cuánto es tú? ¡Ay, qué desvudo! Mirá lo que me asiste, se veía ¡Ahí está, boludo! ¡Planeta partida! ¡Chao! ¡Uno, no ganás! ¡No ganás! Bueno, tantas cosas activables me sirvieron ¿Esos armenios me ignoraron por completo? ¿Pude botar el inhibidor así de fácil? ¿Alguna de las dos me cura? ¡Caigan el alcohol! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ven! ¡Acércate a mí! ¡No! ¿Por qué tan full? ¡Pero es que vos siempre te metieras a mí! ¡Pero es que vos siempre te metieras a mí! ¡Pero así es cuán amo! ¡Puro escudo! ¡Puro escudo! ¡No te gastan para nada! ¡No se me va el mana! ¡Impresionante con esta campanita! ¡No se va! ¡Mira! ¡No olvidamos de losweckles! ¡Nunca! 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 ¡Ay! Me curó! ¡Sí! ¡Cúranme! ¡Vamos! ¡Hombo! ¡Ayuda! Ahí, ahí, a la niña. Por maten a ti, ahí está. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué hiciste? ¡Ay, no sé qué comprar! ¡Ah, ya sé! ¡Conches amare! ¿Qué pasa? ¿Soy? ¡Sí! Mi mamá pregunta si vaya a salir mañana o hacer algo. No, voy a estar acá todo el día en la casa. ¿Voy a hacer algo? ¿Voy a hacer algo para comer? No sé. ¿Cuánto sientes? No sé si, déjalo. ¡No! ¡Pero es una kill! ¿Qué hago mañana al almuerzo? ¿Qué? Me pregunto si podí cocinar mañana. ¿Pero para quién? ¿Para ti? Creo. ¿Para ti no voy a cocinar? Placra. Dijo que para mí no va a cocinar. Dijo que para mí no va a cocinar. Dijo que para mí no va a cocinar. ¿Vas a comer también? ¡Ay! ¡No! ¡No me puedo dar el escudo! ¿A Manuel? No, no, no va a venir mañana. No, lo que pega es eso. Oh, ya me te voy a cocinar. Ya se veía pronto. ¿Y qué le creí? ¿Qué está agarrando con el hueveo? ¿Qué? ¿Qué sé? Ya salí. Tau, abre. No, me voy a usar cuando está. ¡Cata, catata,怎麼樣! Ahora es la cata acarriando. Y no saca la manita. En mi defensa tenía un Rakan No podía ser Y dice que el jungla no gancía No sé cómo va a decir esta No, Tim, no, Tim Me tiraba yo sola y nadie me seguía, boludo ¿Quién me expulso del grupo? ¡Aaah! ¡Mi co... ¡Qué grupo! ¡Qué chero del grupo! ¿Se presentaron todas? Parece que no No, faltó una... No, faltó una Rakan Pero está en Discord Ah En Discord ¿Cómo hacemos? Porque Ceres y yo salimos las mismas kills Pero yo tengo una asistencia Yo creo que debería... La cantidad de kills Las asistencias menos las muertes Es que tenemos las mismas muertes Y yo tengo una asistencia más que ella nomás Yo tengo más farm Por eso O sea, tenemos una cosa y una cosa de diferencia Pucha, yo todavía no puedo verlo ¿Se puede que tengamos 24 asistencias? Ah, eso no tiene nada que ver, qué boludo Bueno, ¿qué creo ahora? ¿Una RAM o...? Un RAM de vuelta, me parece Iluminemos la batalla ¡Ay! ¡La Tessi ganó! O sea, Kata, yo y ahora falta la última O no, este Tanto silencio Tanto silencio ¿Por qué sacan las maestrillas? ¡Qué maldita, weón! ¿Qué pregunta hacemos ahora para entretenernos un rato y a las chicas también? Oye, si hacemos un live con nosotras y respondemos preguntas de la comunidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es un conejo se come, es re tiernito ¡Qué horrible! ¡No, no, no! ¡Qué horrible! ¿Y te gustó? ¿Cómo no? Ay, boludo, dame una vez En un supermercado me vendieron carne de caballo Eso es peor Eso es peor No, la carne de caballo es rica La carne de caballo es dura Es dura No la bajas ni con un palo ¡Yi! El Sharky El Sharky El Sharky creo que... El Sharky, ¿no? Vale, el Tessi, ¿no? André, me parece Ponela en condición a la Kata Me quiere pegar Mira todo lo que me bajó Yo creo que me pedí Tampén Nooo ¡Qué lindo! Oh, no ¡Ahí tienen perros! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, entonces Todas somos... Carnivorot? Sí Todas son carnivorotas Sí Totalmente Ay, yo no puedo Oka Todos me dicen que si comes carne te pones más agresiva. Es mentira. Ya, no. ¿Qué pasa aquí? A ver... ¡Ay, qué lindo! Suéltame a la cámara. Ah, qué bueno. Ah, pero es terrible, ahorita niña. ¿Desde qué se son jugadas la mayoría? Mirá como la Kate me pega solamente a mí. Cinco. Yo juego desde la 3 o de la 4. ¿Y desde el final de la 4? Yo también del final de la 4. Yo desde el final de la 7. Yo juego desde que salí Jinx. No sé qué decisión es. Tomen ese. ¿Por qué corre? Si me quedo quieta me vas a pegar. Pején. No va a ser. Me da la cara. Te la cara. Te la caras, te la cara. ¡Viva, copia, no! ¿Qué vas con mi cabro? No, no me la toquí, no me la toquí. ¡Cuánto corazón, tengo que ver! ¿Alguna de nosotras se conoce personalmente? No. Imposibil. Aún no. A mí me pueden decir en posgría porque estoy lejos, pero entre ustedes van a ser más tormentas. Ay, igual esté lejos, Tessy. ¿Cómo están? ¿De dos lugares distintos o no puedo vivir más? No. Ay, no, la guacha se me muere. El alma de Santiago, como yo. Ten cuidado con el culo. ¡Ay! ¡Ay! Puta, no. Ya empecéis la primera sangre. ¡Noooo! 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 ¡Nos iniciaron! Jejejejeje. Tení que estudiar en las... en las proballas. En las prob one. No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! Cualquier de mía sí... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿La guerra? Siento que me van a matar Les voy a dar vida, esperenme ¡Mira lo que se curó! ¡Aaah! ¡Cuidado Tessy! Acérquense a mí, acérquense a mí ¡Aaah! ¡Vamos, tenés que presentarte! ¡Aaah, sí! ¿Qué? Tenés que presentarte porque antes nos presentamos y no estabas y ahora estás Tenés que decir tu nombre, cómo te presentas en el Face como... moderadora, tenés que decir cuántos años tenés tenés que decir... eh... no sé qué... la clave del banco no sé qué es la clave del banco la clave del banco no tengo ni cuenta arbut, por loco es que... es una vergüenza para Chile no tengo mana no tengo mana si hay mana, no hay mana mana, mana mana, mana mana, mana no te gusta Me encanta mi vida ocupenla bien jajaja 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 No te alcanza a poner el escudo. Al fin, loco. No, no, no necesito. Al fin. Ya que veras, yo defiendo. Ahí, ahí, Tessy. Esa cosita. Nani. No, ya no. Yo. Nani. Galletita. No, vamos a perder. Ay, yo extraño las galletitas. Yo y mamá, extraño las galletitas del lobby. Ay. Yo las extraño muchísimo. Me gusta mucho comprar las otras cosas. Esa es la que tiene hermana. Uy. ¿Qué estás haciendo? Como que nos solicita el notebook. Pero ahí, hay un. ... Ya no, no. Si lo tenés que dar 40 segundos, por favor. Bueno, ¿qué más se puede preguntar? ¡Ahhh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ja, ja, el rojo! Destacan las hermanas, peguenle. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me pegaron? ¡Acá! ¡Uy, ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Buena! Perdón, pero lo necesito. Perdón, pero en caese y... y no sé... Tienes plástico. No se me acuerdo, ¿cómo se llama mi bichito que está al costado? Ah, no, Pixie es de la luz. No, no muere. Uuuuh. Ay, no tengo, tira el día de otra cosa. ¡Tírame! Puta. Toma mi vida, sobrevive. Tengo nada para tirar, muy deprisa. Chao. ¡Vuele! Vamos, 1-12. Listo. ¡Vamos! Es muy dulce los tupletos grandes que tienen las manitas de regalito. Como he hecho la música. No, mi tarde. Andi. ¿Vos tenés solamente gatos? ¿No tenés perros? No. Yo en un departamento. En la gato y vela. Todas tienen animales. Sí. Tienes 4. ¿Por qué no escuchas las gatos? Yo tengo 3 perros más. Tenía una gata pero se murió. Me la mataron. Tengo una gata. Es perfecta. Y 5 tortugas. Ni tengo tutte de las gatas. No es así. Si. Y es 5 tortugas. Ja 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 ja. Jajaja. Jejejeje. Que basta con mi tortugo... ¿Qué le di conmía, Leo? Ay, agarrala Andrés A las gatas le di conmía Andi Sí, sí, sí A la que no le he podido dar a las minas, yo la pillé Péganle Péganle Tómenla Bueno Es que yo soy compañera Creo que deberíamos morir Boludo, yo no morí, mira todo lo que tengo ya ¿Sabes lo que me compro? ¡Vete para los lados! Cuidado No veo nada, no Un carajo Un guete, un guete Ya no lo hago Ay, chati Un guete Un guete Un guete Un guete Creo que ya no metemos daño, loco. Nunca. Chiquillas, ¿me puedo ir a su vida? Puta. Bueno, en serio. ¿En serio? Sí, al final se presentó... Babu. ¿Cuánto tenés los ulti, mujer? No sé. No sé ya, ¿no? Si hace dos segundos le tiraste. No sé si ya. Con hack. Ya, te muerto, te muerto. No sé, era una kill. No tengo mana. Yo tampoco. Pero tómate esa cosita, Tessy. Esas cositas dan mana. Ah, me llevo dos compas en tu cico. Corre, corre, corre. Qué, ellos murieron y compraron los otros, ¿no? Sí. Sí. Nunca. Ok, mana, yo la sigo. Está limpio. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. breaker. Y crea, uno en medio. ¡No! 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 Loco, como estuvieron los MS. ¿Son malas ustedes? ¡Jijiji! 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 Bueno, es que Babu no se presentó. ¿No llegó la Babu? ¡Aaaaaa! No se presentó. ¡Ah! ¡Qué bonito el icono! ¿Cuál? ¡No me esperaba eso! Yo cada cajita... Nunca compré un gesto. Cada cajita que abrí me dieron como tres gestos distintos. ¿Pueden salir gestos en la cajita? Sí, te salen gestos en la cajita. O si no te trolean y te dan otra llave, por la llave que ya pusiste. Ya me pasó. Una niña me acaba de decir que... Una niña me acaba de decir que en la cajita le salió un... ¿Quién ganó todo? Ganó... Maca. Eh... 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 Entonces, ¿quiénes fueron las ganadoras de las tres partidas? ¿La Cata? ¿La Cata? ¿Quién? ¿Tú? La Tessy. La Tessy y tú. Y yo. Bueno, algo que quieran decir a las chicas. Se ganaron un abrazo. Ganaron... Todas las que participaron por votar... Eh... Ganaron 50 puntos. Y... Las que ganaron... O sea, las que... Pusieron que... Que podía ganar... Eh... Cata... Tessy o Maca. Lo dije así porque... Porque así salimos ganadoras. Gané. 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 Ganan 17. Van a tener 75 puntos extra. Por... Porque... Dijeron que iban a ganar tales chicas. Y... Eh... Lo aclaro por las dudas. No es acumulable. O sea, por ejemplo, si... Diera casualidad que una chica votó a Cata, a Maca y a mí. Gana 75 puntos. No gana 75 más 75 más 75. Gana solamente 75. Lo aclaro por las dudas de vuelta. Bueno, buena. Así que bueno. Gracias por confiar en mí. Saludos a mi admiradora. Segundo. No sé. No sé. No sé. Nadie confía en mí. En la junta les voy a poder dar un autógrafo. Así que... Eso. Buenas noches, chiquilla. Cuídense. Tranquil Story. Qué esfuerzo por mis amigos. Así que no encierra. No ¡Gracias!